¿Cuál es el rey? ¡Lado derecho! ¡250 yardas! ¡Mucha suerte! ¡Cuál es el rey! ¡Lado derecho! ¡Cuál es el rey! ¡Señores! ¡En 250! ¡250 la primera de esta bonita tarde! ¡Señores y señores! ¡Suerte! ¡Suerte para todo mundo! ¡Tenemos bastantes carreras señores y señores programadas! ¡Más aparte tenemos un evento especial el día de hoy! ¡Así es que se van a divertir! ¡Buena, buena, 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 buena tarde! ¡Tarde pero sin sueño! ¡Pero que andamos allá! ¡Ahorita tarde! ¡Nueve para las cuadras! ¡Opa! ¡Pero que andamos allá! ¡Pero que andamos allá! ¡Pero que andamos allá! Gracias. 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 Gracias.